En este campo se consagró uno de los jugadores más talentosos del fútbol mexicano. Los que le vieron jugar decían que era un verdadero crack. Y aunque su final fue trágico, Fernando Bustos se volvió inmortal. Recordando a mi hijo, desde que él tenía tres años, empezaba a patear la pelota. Cuando se quedaba dormido, pero con su pelota, abrazándola. Era un muchacho muy soñador, muy soñador. Tan soñador que era sonámbulo, luego se levantaba en las noches a caminar. Y su pasión pues era el fútbol, le gustaba bastante el fútbol. Y así fue creciendo mi hijo con la idea de jugar. Cuando él tenía como 15 años, le dio por el boxeo. Nos estaba entrenando a nosotros para boxear también. Llenaba un costal de zapatos, de ropa, de todo y nos ponía a entrenar, nos ponía a boxear ahí. Me acuerdo que le pagaban creo que por pelea cinco pesos y le daban una gelatina, de eso me acuerdo muy bien. Pero a mí no me gustaba porque cada golpe que le daban, yo lo sentía. Le encantaba el fútbol. Destacaba mucho porque era goleador. Me acuerdo que mi papá le daba no sé si un peso, cinco pesos por cada uno. Y los llanos fue goleador. Pero él ya tenía su público. Mi hermano sí le iba mucho, le iba a la América, era americanista. Y pues su sueño era destacar dentro del fútbol. Me parece que tenía 17 o 18 años cuando se fue a Cruz Azul. Debutó inmediatamente, lo vieron jugar y dijeron que se queda. Y se quedó, segunda división. Ya de ahí, ya no lo dejaron. Ya se quedó ahí. Durante 17 años jugó ahí. Era una persona que cuando hasta en los tiros de esquina, o sea, aventaba el balón preciso. Sabía a dónde llegar, a quién dársela para que anotara gol. Pensaba cómo hacer las jugadas y le salían. Le salían, o sea, le gustaba mucho esconder el balón entre los pies. Y cuando menos acordábamos, ya la pelota, donde menos nos esperábamos, por ahí salía la pelota y ya salía él. Aún cuando jugaba de extremo derecho siempre se salía de la banda para otros lados. Y ya fue como empezó a darse cuenta, ¿no? Algunos entrenadores de que, pues, a ese señor hay que dejarlo libre. Salía como extremo derecho, pero se destacaba de varias formas, ¿no? Se mandaba hacer los zapatos con este colmenero. Y se hacía un zapato más grande y el otro, ¿no? Chico, porque tenía un dedo más grande. Por default, Fernando Gustavo, en la selección. Y también recuerdo que la primera vez que fue llamado, se le notaba a él el orgullo. El orgullo, el orgullo, la satisfacción de decir, me seleccionaron, ¿no? Toda su pasión que él sentía del fútbol se lo entregó a Cruz Azul. Él creo que fue siete veces campeón. Que yo creo que muy pocos jugadores pueden decir eso, ¿no? Estuvo una temporada con la Clíntica Española y regresó al curso ya solo para retirarse. Fue un 6 de enero, cuando él se retiró y se fue a España. Se despidió muy bien, dando un muy buen partido después de muchas lesiones que él había tenido. Hizo lo que quiso dentro del fútbol. Este, su máximo no se le hizo que era participar en un mundial, pero creo que sí este. Se divirtió mucho, disfrutó mucho el fútbol. Cuando él regresó, a los ocho meses de que él se retiró, fue cuando se fue a España. Y cuando él regresó, al mes, le pasó el accidente. El accidente lo tuvo el 22 de septiembre, como a las nueve, nueve y media de la noche. Y fallece el 23, como a las cinco y media, seis de la mañana. Se quedó sin frenos. Cuando pasó eso, pues yo, si dije, Dios mío, le dices todo, para después quitárselo de repente, ¿verdad? Pero pues ni modo, pues, así es, así es esto. Él no se hizo futbolista, él nació futbolista. Él ya lo traía en el corazón. Es lo mejor que nos queda, ¿no? Estarlo recordando constantemente. El que alguien de repente se acerca y dice, oye, ¿y que tu hermano fue Fernando Bustos? Pues ya es una especie de halago, ¿no? Porque hay alguien que se acuerda de él. Como él lo dijo, cuando se retiró, que todos los aplazos del público se los iba a llevar hasta su tumba. Y ese recuerdo como madre, también me lo voy a llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!